Y es igual a X al cubo partido X al cuadrado menos 1 entre pares y más. Y es seguro que es que dice que ha salido... Igual. Tengo un papelito y voy haciendo conforme yo voy haciendo. ¿Qué hay que hacer? Aquí la duda que tengo es... ¿Qué hay que hacer? ¿Derivar? ¿Sólo hace la derivada? Pero creo que sí. Ah, espera. Un momento. Voy a mirar. Adelante. ¿Vale? Siéntate, tranquilita, espérate. Pero hace más ruido. Más. No, 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 no. No, no, no. Tranquilita. ¿Qué hay que hacer, José Luis? Hallar los intervalos de crecimiento y de adecuación. Vale. Los máximos mínimos. Venga. O venga. Lo que hacer. Hago la derivada. Un momento. Pero la duda que yo tengo. Haces la de la división, ¿no? Directamente. Es que... Claro, ¿qué hago? Vale, vale. ¿Qué querías hacer tú? La primera, ¿no? ¿Qué querías hacer tú? No, no sabía si se derivaba primero la de arriba, por la de abajo y por ahí. ¿Qué querías hacer tú? Sí. Vamos a ver. Adrián, ¿uneta? Lo poné como mi perra, que está descompuesto esta mañana y mi madre la es, una manzanilla. A la perra. A la perra. A la perra. Sí. Que les haces a cariño en vez de azúcar. Sí. Que los perros me van a salir en azúcar. Sí, sí, sí. No te cuidas. No, ve. Y luego, para almorzar, un cardito de pusero. Sin grasa. ¿Por qué? Porque mi cardenal, si tiene una vatica descompuesta, un cardito de pescado. De pescado. Ah, de verdad, no, era de en blanco, era de en blanco. Que era de en blanco. Es que mi madre no da puntas de hilo a ella. La perra vive mejor que yo de mí. Más cuidado está. Pero ella tiene un Facebook. Me da un Facebook como perro. Le voy a hacer un Facebook a la perra, ya verás. Un mentos. Un mentos, venga. En menos tres X A. ¿Qué pasa? Ah, nada, no pasa nada. Venga, venga, venga. Ya está, ya. Y ya está, ya. Máximo y mínimo y eso, ¿no? Yo me he liado. Ah, de siempre. Ahora, ahora le voy a la hostela. Estos tengo que borraros. Por algún leo, va a salir. Hasta mañana. Venga, hasta mañana. Venga, hazme los postis esos, ¿eh? Los postis que te he dado. Me los rellenas. Yo me voy a ponerlo cuando me toque. Un momento, a ver. Si me toca. Ah, ahora se descompone lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Lo de abajo no se descompone. No es una revolución. Vamos a ver... Pa' que esto sea cero o X es cero. O X cuadrado menos tres es cero. Vamos a ver, Lorena. Pues una X vale cero. Vamos a ver, Lorena. No podemos estar aquí... Esto yo lo estoy haciendo yo y si veo... Mírame, mírame. Pero una cosa, ¿eso que serían posibles extremos o mínimo? Sí, máximo o mínimo. Pero ¿cómo sabes lo que son? Cuando es la primera derivada, es posible extremo. Sí, eso, eso. Cuando es la segunda, puntos de inflexión. Sí, sí. Y cuando es máximo o mínimo. Ahora lo vamos a ver. Con la primera derivada, no... Nada más es suficiente. A ver, sustituimos el uno, el menos uno, el dos y el menos dos. ¿Vale? El uno. Pues ya lo hemos liado. Por denominador cero. Ya lo hemos liado. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Vamos a coger el 1,5. Venga. Ahí habrá algunas cientos. Por eso, bueno, ponedlo en la... Por cuanto a palabras... Ya está. Ya habló el experto. ¿Dónde está mi calculadora? Aquí. Hoy no sé cómo se da cuenta el monica sanado. Atiendan. Atiendan, por favor. Nada, el señor... El señor Mena no... No pilla... A ver. Órdenes simples. ¿Qué le doy yo a mi perra? Silencio y lo hace. Negativo. Me da. Ahora, el menos 1,5... ¿Cómo me va a dar también? Negativo. ¿A qué se debe esto? Un momento. Un momento. El 1,5 da negativo. Y el menos 1,5 también. Vale. ¿El menos 2 cuánto da? Menos 2 da... Da positivo. Menos 2 positivo, positivo, negativo. Entonces ahí hay un máximo en menos raíz de 3. Y un mínimo en raíz de 3. Entonces creciente, decreciente, decreciente... Y hay un máximo aquí, un mínimo aquí. Y se acabó lo que se daba. No más problemas. ¿Pero ya no hay que hacer más nada? ¿Qué quiero hacer? ¿Con cavidad y con vestida? No, no, no. ¿Te atreves? ¿Qué te pedían? Para el estudio completo de la libertad. No, no. ¿Qué te pedían? Un máximo y mínimo y... ¿Qué no te ha sacado física? ¿Cuál? Pues venga. Esto va a carnes. Tíralo un poco. Ahí, ahí, dale. No, pero... Ahí, ahí, ahí. Ya, ya, ¿no? Qué mala leche. Ya. Voy a mirar. Voy a mirar la agenda. Yo le he dado uno hoy con el canto de la libreta. O sea, le imprimo. Sí, ¿no? Me empiezo a tocar los huevos y...